Era mi historia de amor como cualquiera Nadie me puede decir que no pasamos Que una muchacha de aquí se haya fugaz Como un muchacho de allá, del otro lado Ella era un triste sol, el guardafronte Hijos del río San Juan, Romeo y Julieta En un silencio del viento acorrala Cerco el amor en un bote contra maré ¿Adónde estabas perdido el sueño del agua? Esfuma de los ramas de donde crecí ¿Adónde estabas perdido el lío del agua? Así solo para verte Nací solo para verte llegar a mí Era una historia de amor, una leyenda Los fuerzas que cada tarde le cantaban Como se lanzó el agua, no fuera un río Si no era cosa nunca así Llegaste paz Pero al final de la historia no hubo un diablo No hubo veneno ni flores, no hubo aplausos Solo una barca volcada entre la niebla Y una canción de papel Casi borrada ¿Dónde estabas perdido el sueño del agua? Esfuma de los ramas de donde crecí ¿Adónde estabas perdido el sueño del agua? ¿Adónde estabas perdido el sueño del agua? Nací solo para verte Nací solo para verte llegar a mí ¿Adónde estabas perdido el sueño del agua? Esfuma de los ramas de donde crecí ¿Adónde estabas perdido el sueño del agua? Nací solo para verte Nací solo para verte llegar a mí Nací solo para verte Nací solo para verte llegar a mí Nací solo para verte Nací solo para verte, nací solo para verte llegar a mí Nací solo para verte, nací solo para verte llegar a mí